para asegurarse que hubieran reuniones rigurosas con el Departamento de Aguaciles en los cambios que deberían estar haciendo. Y ellos siguen y poniendo aquí a reuniones, una vez, una vez, dos meses, más o menos, en las comunidades aquí en Maricopa, en el donado de Maricopa. Pero también asignó, como estaba diciendo hoy, a un consejo comunitario. Bueno, este es mi tercer mes en el consejo comunitario, esta es nuestra primera reunión comunitaria. Yo tengo mi propia agenda, mis propias ventas, mis propias exigencias de apoyo, mi propia organización y comunidad. Pero el labor principal de este consejo es escuchar las actitudes, las opiniones, las preocupaciones, la de todo, las propuestas de la comunidad y asegurar que esa información vaya al monitor y llegue a las manos del juez, que se escuche lo que piensa la gente, ¿no? Porque todo esto informa al caso. Por eso estoy muy contenta de que todos están aquí, de que todos están poniendo su rético de arena y que nos vamos a asegurar que lo que ustedes digan, llegue a los oídos de las personas militares. Gracias.